En el mistura anterior, ¿te acuerdas? Esa mañana, pacté tres tamales, ¡ah! ¡Tres! ¡Alegro! Otro más, otro más. Yo dije, pero no, sí, le gusta el tamal. Uno es lo que come, ¿no? Mira el cuerpo de tamal que tiene, tiene el carapulca. Tamal de maíz, ya. Por aquí hay uno de carapulca. Ese, muy bueno. Este viene con otro relleno, ¿no? Sí, este es el de carapulca. Este es el de carapulca, yo no sé el relleno. A mí me gusta el carapulito. Prueba el de carapulca. No, además la peligrosidad que tiene para comerse. Se ha cogido un pan, miren, un pan grande, así como medio baguete. Sí, rico. Y se lo ha dicho atravesado, bro. Esto lo come, pero lo come con un gusto, pobrecito. Es que en su casa lo tiene en la dieta. Uy, que disculpe la esposa entonces por haberle roto la dieta. Sí, no, la esposa ya, no sé, ya se rindió, ya. No, yo creo que el pan con tamal está bien un pan con tamal, que yo voy a tamal solo. ¿Tamal solo? No sé, eso parece lo más especial. Ah, sí, yo eso es lo que recomiendo. Mira, todo está comiendo pan con tamal ahí. Pan con tamal. Hasta nuestro locutor de noticias está comiendo pan con tamal. Sarsita. Sarsita, ¿quién salga? Ya, ya, ya. Ya. Adelante, por favor, no se limiten. No se limiten. No sean tímidos. Échenle, Sarsita. Siente. Por favor, compañero. ¿Y dónde los venden? Mira, ya tenemos una cantidad de clientes que trabajamos con ellos. Ah, la gente se va sumando. Mira, te tocó el de Cuy. ¿Y el de Cuy? ¿Te tocó? Sí, te tocó el de Cuy. No, no, no. No, no, no. ¿El local dónde está? Mira, nosotros trabajamos por delivery. Ya. Mantengo la tradición de los fines de semana afuera de una panadería. Ya. Llego a Amulí. Estoy en la cuadra 5 de la avenida Felipe de la Ancidia. Ya. En el Rima. Uy, tan bueno. Y la gente no sabe. Cinco y media llegamos y la gente el de Cuy, el de Capulca, el de Pulca y el de Congreso, que también es una manera de miedo. Entonces, ahora nos han jalado para la Feria Taurina, que estamos los domingos. Claro, claro. La gente llega y comemos tamales antes de entrar a la plaza de Hacho porque estamos afuera. Afuera. ¿Y tú no vas adentro, entre el toro y el toro, un tamalito? No, porque el toro me vaya a corretear y yo le tengo miedo. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno. Muchísimas gracias. Dijo, tú tienes una fábrica, ya pasó todo esto. ¿Con cuánta gente trabaja? Tenemos un taller, claro, donde ya se trabaja con un grupo de gente, ya que le he ido enseñando también para que puedan captar la idea que tengo de hacer un tamal único, ¿no? Que sientas el sabor y se ve muy sutil, muy rico y te quedes encantado. ¿Cuánta gente trabaja en el taller? Más o menos ahorita, ya paró la Feria, estamos con 18 a 20 personas. ¡Wow! 18 a 20 personas. 7.000, 7.000 tamales, te puedes decir, 7.000 tamales, no entran en este cuarto. Este es el carapur que está buenazo. Este es nuevo, no me lo habías presentado, ¿eh? No, pues, cada vez que todos los asuros tienes que venir a presentarse. En el mistura anterior, claro, no había el carapur, ya había, ya había, ya había. No me lo comiaste. Ya te habías comido tres, pues. Sí, pues, me daba penita que el hombre decía, la esposa me va a reclamar, viene y ya está lleno. Y este es bueno, pruébate, este de maíz morado es una cosa diferente. Qué buenaza, buenaza. ¿De maíz morado? Yo nunca había conocido. Sí, ese de maíz morado es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso también de maíz morado? Porque dije, bueno, vamos a innovar. Cada mistura yo estoy creando un sabor nuevo. ¿Cuántos sabores tienes ahora para que la gente pueda, este... Tenemos ya 15 tipos. ¿15? ¿Qué son? A ver, ¿te lo sabes? Sí, también. ¿O la memoria de traición? No, 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 no tanto. Todavía no somos de desayuno, pero vamos. Tengo el tamal de maíz morado, el tamal de pulpa de cambrejo, el tamal de langostino, el tamal de chicharrón de cerdo, el tamal de gallina, el tamal de pollo, que es un tamal más suave. Claro. El tamal de garbanzo. Ah, ese es el comido, también, claro. Ah, ese se ha probado. El tamal de quinoa, que también es un tamal de quinoa con queso, que es una delicia, ¿no sabes? El tamal blanco, el tamal de cuy, humitas frutadas, una variedad de humitas de fruta que te preparo, y también tenemos los tamalitos verdes. Eso, exactamente. ¿Y cuál es el que produce los orgasmos múltiples más, de manera más acelerada? Yo creo que todos, cerrando los ojos, imaginándote con quién los ponen. Oh, 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 no, no, el tercero. Mira, está rojito. ¿Soy rojo? No, 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 está peor, ya, dale ahora, chilo. Está peor que nunca. Dale ahora, chilo, qué rico. Qué bueno está este, ah. No, este maíz morado buenazo, ah. Sí, este maíz morado gusta mucho. Sabe diferente, o sea. Sí, sabe diferente porque nosotros lo hacemos con el maíz. Claro, ¿no? Del maíz morado. Porque, ¿qué hacen ahora? Compran el maíz mote y lo tiñen con la chicha. Ay, no. Entonces, eso ya es un poco mentirle al cliente, ¿no? Claro. No, parece bien. Entonces, porque tiene otro sabor, dicen, sí. El sabor es único de ese tamal. Oye, Magari, de verdad, de verdad. No es cochineo, pero el pan con tamal es una gran cosa. Sí, a mí me encanta. ¿Cómo voy a usar tanto tiempo sin el pan con tamal? No, pero lo puedes llevar. No, pero lo puedes llevar. No, pero lo haga, lo lleva, entonces es por estar. Claro, ¿no? Llegan a la gente apurada para el trabajo. Magari, sus cuatro panes, prepara mi tamal. Se le arma. Pero todavía no tienes la tienda, el establecimiento. ¿Por qué? Estoy en eso. Oye, Magari, de verdad. Magari, de libre. Bueno, te animo a que lo hagas, de verdad. Porque no te vienes acá por Miraflores, este. Ojalá que el alcalde de Miraflores me quiera por acá un poquito. Sí, ¿cómo va a querer? Yo lo voy a poner por favor. Sí. Ahí, pues, una manito. Es coloradito. Pero a lo que voy, Magari, ¿por qué tiene que ser en la calle? Yo entiendo la salida de la panaglia, la salida de domingo es una tradición. Pero, ¿por qué no pones tu establecimiento para ir a comer tamales sentados? No, para ir a comprar y diga, ya, dame dos de esto, porque a veces por el libre no es igual. Digo, ya, quiero, no te lo estás llamando por dos tamalitos en la cuenta. Miri, Manesa, mira, cómo ha estado tantos años, este, ya tienes un local a todo meter, ¿por qué no te animas a hacerlo? Ya, estoy animada. Tú ya me diste el paso. De verdad. De ahí ocho mil tamales, pues, de ahí diez mil tamales. Guau, no te seguimos creciendo. Oye, ¿no quieres este, inversionista? Si no, vamos, yo entro, entro, entro contigo. Claro, te ponemos capital. Es que, en verdad, este producto no tiene pierde. Claro. No tiene pierde. Y también es cierto que una cosa es un tamal cualquiera, un tamal de Magali. De verdad, Rosita, tú has probado, es otra, otra cosa. Ayer le dijeron, van a venir los tamales de Magali. Ah, entonces sí me lo como con pan. Ese sí me lo como con pan. Gracias. Pero mira, ya, ya dio cuenta de una, dos, media, ya, de los dos. Y sigue, sigue. Y sigue, no para. Voy por los orgasmos. Algo increíble. No para, bueno, o sea, reivindicado. Mira, la cantidad que antes nos está escribiendo provecho. Tamales eróticos, dice. Pero tú dices, pero ¿cuál es el que te produce más orgánico hacia la franja? Ah, te digo. El de cangrejo. El de pulpe de cangrejo. Eso es verdad. Sí, sí, sí. No me dicen ni las orejas. Así es. O me dicen, hasta el pelo. Mira ni las orejitas, ¿sabes? Aquí la gente no puede ser, me bueno de hambre. A las 12 del día la gente tiene hambre, pues ya, ya se te fue listo. Voy a aceptar el consejo de ustedes de ver una. De verdad, de verdad. Solo falta que saquen la chela. ¿Qué es esto? Más respeto, más respeto. ¿No? ¿Las cervezas? ¿Las cervezas? ¿Las cervezas? De verdad, Magalia, anímate a impulsionar. A ver, a ver, Magalia, una pregunta así, esto les encanta acá, ortográfica. ¿Cómo se dice? ¿Sarsa criolla o salsa criolla? Sarsa criolla. En mi casa le decimos salsa, pero me dicen que en la carretilla le dicen salsa. Así es. Sarsa criolla. Porque la salsa es también un plato así parecido, que se vende mucho en Arequipa, ¿verdad? Pero acá se dice salsa criolla. Mira tú, salsa. La sarsita. La sarsita. Ay, ay, ay. Hay gente que está comiendo. Hay gente que está... Ha entrado 113 mensajes. Sí, pues. Qué bárbaro. Gente, por favor ya paren. Estoy muy lejos de mi Perú. Ese es el de Caracol. Ah, está lejos del Perú. Te fregaste, ¿ah? Aunque la verdad, ¿para qué te voy a dar a ir bañada? Pero puedes soñar. Mira, ¿por qué no sueñas comiéndote un tamal? Y un sueño con tamal es un sueño erótico. Claro, pero tú sabes que... Tú sabes que los mexicanos comen tamales, ¿ah? Pero no tienen nada que ver. No, nada. Pero nada que ver. O sea, no tienen el sabor. O sea, no saben. No saben. Es una masa, nada más. Sí, sí. Y ya está. No, 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 no. Esto es una cosa diferente. ¿Ustedes que el alcalde de Mirafolio, el doctor Muñoz, no te va a dar autorización para que pongas tu establecimiento de tamales? Pero mira la cantidad. Tú ya estás del mundo entero. Me pueden venir a comer esto. Sí, no sabes, en mistura yo me voy como Papá Noel. Es de que viene y la primera vez que la veo me dice, Magali, te he traído esto de regalo. Y yo, pucha, no, tu tamalito, siéntate, tengo que dedicarle, ¿no? Un tiempo. Claro, lo que pasa es lo que ya me di cuenta. Lo que me da miedo a Magali es no poder dedicarse personalmente a toda la clientela. Eso, yo soy muy nervioso mucho con la gente, con el cliente. Me gusta sentarme, prestarle atención. No, pero que sufra, para que te valore más. Claro, pues. Que sufra mucho, pero que nunca muera. Claro, claro. ¿Te imaginas? Lo que pasa es que el tamal lo manifiestan mucho con la parte erótica, ¿no? Porque una mujer va caminando con buenas caderas. Que buen tamal. Y dice, que buen tamal. ¿Ah, sí? Ah, no tenía ni idea. Y la mujer voltea y le dice, sí, de buen chancho, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, era rápida, ¿no? Qué bueno. Sí, entonces, eso es un juego, es una fiesta el tamal. Y la gente llega al punto de venta. ¿Por qué no pasemos con los titulares que van a hacer acá y venimos con Magali para seguir conversando?